Rumor de olas Que llaman a la vida Rumor de olas Que dicen del amor Entre dos almas Que se quedaron solas Y juntas ofrendaron A un del altar de Dios Amor de amores Promesas que se hicieron Como cíos Encendidos a la esperanza Siendo testigo El mar Su azul de cielo Y el cielo estrellado Con su azul de mar El mar Amor de amores, promesas que se hicieron Como cíos encendidos a la esperanza Siendo testigo el mar, su azul de cielo Y el cielo estrellado con su azul de mar